Bueno, pues, una entrevista de lujo siempre es un angusto platicar con Miguel Alonso Raya por su capacidad reflexiva, por su conocimiento de los temas nacionales y los temas locales y los temas políticos del momento. Miguel, gracias. No, al contrario, a ti por la oportunidad, como siempre. Además, bueno, pues ya vive en México, ya no viene a Guanajuato, entonces, de vez en cuando vemos a Miguel Alonso Raya. No, yo sigo viviendo aquí en la capital, más bien, vengo poco, no he podido venir más tiempo, pero no, no sé, yo, lo guanapatense no se me quita. Bueno, y lo salvaterrense también. Tampoco. Miguel Alonso Raya, has formado parte históricamente de una corriente política en el PRD, Nueva Izquierda, vienen ustedes juntos de mucho tiempo de militar en la política, pero vimos, bueno, pues un poco de sorpresa, un poco, no mucha, porque sabemos que las crisis son así, motivan decisiones, que ustedes están planteando, junto con otros integrantes también provenientes de corrientes distintas, un grupo de reflexión que busque enfrentar la crisis que vive el PRD, pues acumulada por muchas cosas. Yo creo que está ahí el tema de Morena y Andrés Manuel, está el tema de Ayotzinapa y Guerrero, no sé, un desgaste natural de una opción de izquierda que le fue muy útil a este país y que yo creo que contribuyó a abrir de manera decisiva los procesos electorales después de la época del Partido Único, ¿no? A ver, pláticame tú, después de esta larguísima introducción, el contexto, por qué están pasando estas cosas y a dónde va este grupo. Pues es buscar, no, no, qué bueno que lo planteas, es buscar la manera de, a ver, ¿cómo hacemos? Nosotros nos metimos a construir un partido que fuese fundamentalmente un instrumento de lucha en manos de la gente, de la sociedad y que sobre todo pudiésemos lograr ganar la confianza para que sea la alternativa, la opción que la gente eligiera o en el que la gente viera un instrumento para cambiar las cosas, para sacudir al sistema y para cambiar las cosas del país. Y, bueno, se han ido generando, pues, un conjunto de inercias, poca autocrítica en diferentes cosas, en diferentes momentos, poca autocrítica del ingeniero cuando en el 2004 pierde el debate. Vamos a, si volviéramos a hacer que está en la posibilidad del escenario Andrés, este candidato en el 2018, pues tendríamos en 30 años dos candidatos a la presidenta de la República. Cárdenas y López Obrador. Cárdenas y López Obrador. Que habla de la vieja vocación de la izquierda, de estos ídolos. De los platoanis, de no poder deshacer de eso. Entonces, bueno, lo que... De izquierda mundial, ¿eh? En general, sí. Sí, bueno, lo que le está costando al PSOE o eso de desprenderse un poco a Pedro Sánchez, lo tiene atado ahí, este... Lula en Brasil sigue siendo una figura emblemática. Bueno, ya no me digas los que han triunfado, como Castro, como... Así es, bueno. Entonces, es una larga tradición, como tú señalas, de la izquierda, dependiendo de eso. Entonces, nosotros planteamos construir una iniciativa, pues que sacuda, que nos lleve primero a construir un espacio más amplio de reflexión con militantes del PRD, de las diferentes expresiones adentro, pero también con gente de afuera. O sea, que cabramos el partido al debate. Porque el asunto de la... Primero, tenemos que reconocer, como tú señalas, hablar de las izquierdas, no solamente de la izquierda. Puede el PRD todavía ser el partido más representativo de esta, pero no es ya lo único, indiscutiblemente. No lo ha sido, y ahora menos. Se inició cuando se formó el PRD, que era la unificación de muchas corrientes políticas. Ahora van en sentido inversor. Que venía un proceso que tú conoces largo de PC, PSUM, PMS, el mismo Frente Democrático Nacional, y luego ya la construcción del PRD, como una especie de síntesis o de tratar de que todas estas confluencias nos pudieran encontrar un espacio en el PRD. Eso, de uno tiene que reconocer, la fractura, una fractura fuerte, muy importante, trascendental, en el PRD que lo sacude, es la salida de a tres. Si no puede uno negar eso. Independientemente de si uno está de acuerdo con lo que piensa. Es un hecho objetivo. Es un hecho objetivo. Es como cuando te da un infarto. Pues tienes que reconocer que te dio. Puedes no estar de acuerdo con que te dé, pero te dio. Es una realidad concreta. Y entonces eso nos obliga, desde entonces nos debía haber obligado a reflexionar, bueno, a ver qué es lo que está pasando con el partido. Si veníamos en un sentido unificando a la izquierda, y ahora de pronto vamos a una izquierda fracturada. La fotografía reciente de Colima lo ilustra con mucha claridad. O sea, por separado todos los partidos, mismo PAN, 108 mil votos, PRI, 80 y tantos, y así cada quien, bueno, pues es un escenario ideal para el PRI, para conservar prácticamente todos los estados. Las izquierdas cada quien por su lado, se morena con su candidato, punto 8, nosotros con nuestra candidata, 1.8, y así. El MS un poco más en el caso de esta elección de Colima, le colocan o le meten un candidato que va a ser ya presidente municipal de Colima del PAN, por parte del PAN, y candidato a la gubernatura en el proceso anterior también por parte del PAN. Y eso con la intención de bajarle votos al PAN con toda claridad. Entonces, bueno, al ver eso, uno tiene que reflexionar y decir, a ver, pues vamos, si queremos pelear en el 2018, pues tenemos que hacer cosas radicalmente distintas. No puede ser lo mismo. No podemos seguir haciendo lo mismo. Digamos que mucha gente que votaba por la izquierda lo hacía por la expectativa de esta unidad, de esta confluencia, de ser una opción y la única gran opción, ¿no? Sí. Incluso cuando se aglutinaban con ustedes otros partidos políticos, como el FETE o como el Movimiento Ciudadano, etc. Al momento que se presenten dispersos, un votante, incluso de izquierda, no militante, sino, digamos, de pensamiento de izquierda, va a decir, bueno, pues, ¿a qué me estoy enfrentando? ¿Por cuál de todos estos partidos voto? Y puede que no vote por ninguno, ¿no? O que se abstenga o que vote por un independiente. Bueno, han surgido las iniciativas del famoso voto blanco, los llamados claramente o abiertamente a la abstención de abstenerse, a no votar, etc. Entonces, todo esto, ahora la alternativa de los candidatos independientes, ya debidamente normada, todavía con una serie de obstáculos que les ponen en cada entidad, de acuerdo a cómo va. Por fortuna, pues, la Corte ha ido echando para abajo, o el Tribunal, perdón, ha echado para abajo, pues, todas estas reformas que trataban de obstaculizar. Y, bueno, ya es una realidad, como quiera que sea, la llegada del bronco con las características que implica su triunfo, el asunto de Kumamoto en el caso de Jalisco, y así los otros, Cloutier en el caso de Sinaloa, en fin, hay diferentes alternativas, pero la izquierda requiere plantearse el asunto, tenemos en la expectativa en los próximos 25 años. Si no se aprovecha actualmente de manera adecuada todavía el bono demográfico, en 25 o 30 años estás atendiendo un país de viejos, pobres, sin seguridad social, sin servicios médicos adecuados, y lo peor, solos. O sea, sin quien los atienda, sin quien los proteja, etcétera. Vamos para allá. Y con un Estado debilitado en sus finanzas que muy difícilmente podrá implementar programas sociales para eso. Sí, no, gravísimo el asunto. O sea, es muy delicado porque lo que observa uno, bueno, en resumen, y espero que... Es una catástrofe humanitaria. Lo que uno ve es incertidumbre, y lo que alumbra es una crisis humanitaria, efectivamente, por la cuestión de la cantidad de desplazados, la violación de derechos humanos, la manera como ha caído el poder adquisitivo del salario, el asunto de todo lo que está aconteciendo con los niveles de corrupción y la concentración de la riqueza, el crecimiento de la desigualdad. Todo eso nos lleva a decir, bueno, a ver, ¿para qué surgimos? ¿Para qué estamos construyendo una organización de izquierda si no tenemos, si no estamos haciendo lo que debiéramos para dar respuesta a esto que se está presentando, a estas coyunturas y darle una alternativa? A ver, la crítica no es nomás a lo que pasa internamente en el PRD, también es a lo que el PRD ha sido en estos años. Se convirtieron en un mecanismo más del poder en México. Sí. ¿No? Discutían en las cámaras en base a las negociaciones para recibir un poco todos del presupuesto y se daban votos en base a negociaciones políticas que no tenían objetivos en la política pública a largo plazo, sino en cosas muy concretas e inmediatistas. Esto también genera esta crisis. O sea, las inercias a las que te lleva el sistema, el sistema de partidos expresado también en la... Y a las que todo el mundo se suma alegremente, Miguel, porque hay responsabilidades de todos, ¿no? Sí, no, no, indiscutiblemente. Y entonces es, a ver, no estás dando ni en el presupuesto ni en los diferentes hábitos la respuesta que la gente está esperando de parte de la izquierda. O sea, la alternativa para combatir en serio la desigualdad, para programas eficaces contra la pobreza, para el asunto sobre todo de generar empleo, porque indiscutiblemente decir, a ver, no hay mejor manera ni hay mejor política distributiva que no sea la que genera empleo. Y si es un empleo digno, es un empleo bien remunerado, hicimos este paso de la desindexación del salario mínimo, pues con la intención de cuando menos sentar las bases para forzar, empujar a que se despegue el salario mínimo. Hay muchas resistencias, entonces has esperado muchísimas resistencias a aumentar el salario mínimo, tan solo a lo que plantea la Coneval, porque ni siquiera estamos planteando el asunto de ir más allá o de un asunto brusco como el de Venezuela o otro. No, no sé, lo que queremos es saber. Coneval dice que debe ser de 86 y fracción, debería ser de 86 y fracción lo que se requiere para la canasta básica mínima, bueno, pues entonces de ahí debe ser cuando menos el salario mínimo. A ver, ¿y como grupo qué van a hacer? ¿Pueden empujar al partido para que cambie radicalmente, vencer todas estas inercias? No, estamos abriendo a abrir debates, abrir, obviamente, tener un servarejo al mismo tiempo, atender y empujar con todo lo que podamos en las contiendas que tenemos este año, son 13... ¿Lo que se escucha es la alianza con el PAN o no alianza? Nosotros, a ver, nosotros cuando no hubo posibilidad, con toda claridad, particularmente expresado en Zacatecas, donde se planteó el asunto de, a ver, nosotros vamos, apoyamos a Monreal en Zacatecas, ustedes apoyarnos en Oaxaca, con Morena, y cuando vino la negativa de parte de Andrés, en ese sentido, vía Ricardo Monreal, bueno, entonces, ya no hay, no sigamos insistiendo porque no hay ninguna posibilidad de acuerdo en ese sentido, y entonces busquemos si solos podemos o requerimos acompañamiento para poder entrar y acudir. Y entonces, a ver, en Veracruz son estados que no han tenido ninguna posibilidad de alternancia, de nada, y entonces no es el mejor candidato desde mi punto de vista. Por ejemplo... Este, Yunes, pero la cuestión es... A ver, ¿y no los escarmentó ya el tema Guerrero, el tema de llevar un priista y gobernador, y luego ver todo lo que pasó? Bueno, a ver, son riesgos que corremos siempre, este, Arnoldo, porque lo mismo es, a ver, eligen a, ahí en el caso de Guerrero, o sea, ahora a Astudillo, y, bueno, pues está peor el asunto. ¿Peor que Ángel Eladio? Pero mucho peor que Ángel Eladio. O sea, en el grado de que hay zonas donde... Pero Ángel Eladio fue el que hundió al PRD en una crisis, o contribuyó de manera decisiva. Bueno, fue parte de los que contribuyeron a la crisis de ahí. Como quiera, Astudillo no te va a hundir a ti en una crisis. No, no, de acuerdo. Y creo que al PRI no, porque eso saben procesar muy bien. Y que tienen que buscar. Pero, a ver, hemos corrido riesgos. La cuestión de cómo creció el partido, incluso siendo jefe del partido Andrés, pues creció con cota expirista en California. No, que si todos han sumado a la de Bacle, ¿no? Todos han sumado a la de Bacle. Cárdenas... Entonces, bueno, la cuestión es, a veces no tenemos tampoco, ¿cómo se llama?, muchas alternativas. Yo sé que tiene que revisarse eso y tú tienes que medir también la población, pues, que quiere. O sea, cómo observa la cuestión. Entonces, no encontramos otra alternativa que no sean, pues, alianzas opositoras amplias que permitan participar en los dos. Entonces, vamos en el caso de Durango, vamos en el caso de Zacatecas, vamos en el caso de Oaxaca, vamos en Quintana Roo, y Veracruz, entre otros. Son de los que hasta ahora se han llegado a acuerdos en ese sentido. ¿Y ahí, por ejemplo, grupos como el Galileo se están interviniendo en el debate? ¿O todo está en manos de la dirigencia? No, estamos interviniendo en el debate, incluso influyendo en la cuestión de cómo, de alguna manera, con las demás presiones, pues, tener otro trato. Porque algo que tiene que cambiar internamente es la posibilidad de discutir de otra forma en el partido cómo resulta las cosas. Ahora, el tema electoral te deja poco espacio para el debate, porque es un tema de pragmatismo, de cómo ganas y cómo no te va tan mal en una elección, y además presionado por tiempos para lograr los registros. ¿No es bueno sacar el debate del tema electoral también y ir a una reflexión más oxigenada pasando este año de muchas elecciones? Nosotros tenemos la obligación, la necesidad que vemos en el partido y la obligación de producir en poco tiempo un medio de discusión, de debate, un instrumento. Y tenemos que abrir muchos espacios en donde podamos estar debatiendo en mesas redondas, en paneles, en foros, el asunto de la izquierda y las responsabilidades que tenemos en frente y en lo particular, en todo caso, el papel del PRD y lo que requerimos transformar del PRD para que pueda ser el instrumento que la sociedad está demandando. Y eso, entendiendo la dinámica en la que vamos a entrar ahorita de aquí a junio, en el marco de las elecciones en tres estados, en tres entidades, pues no, indiscutiblemente que tendrá que ser o tenemos que acentuar esto, particularmente pasando la elección de cara a lo que viene el próximo año que es la renovación de la dirección del partido. ¿Cómo ves al PRD en Guanajuato, Miguel? Tú fuiste dirigente del partido aquí, un pancabes más hegemónico, un gobernador, cada gobernador panista de Guanajuato quiere ser candidato presidencial porque se sienten tan tranquilos en casa, nadie les mueve un pelo aquí, no hay oposición prácticamente. Pero es imposibilidades. Ya lo sé, pero se alocan con el tema porque no tienen nada que hacer, porque sus cámaras están muy controladas. Con toda francaza no les veo posibilidades. No, yo creo que el partido requiere una sacudida fuerte. Tenemos hoy cuatro municipios, ciertamente tres diputados. Yo fui de los grandes críticos de que llevaran a un candidato como Guillermo Romo en León, pero parece que eso a nadie le importó, estaban instalados en el pragmatismo. Por lo que puede significar un candidato así de imagen para un partido de izquierda. Un poco pensamos que nos podría ayudar para abrir más la discusión y más... O sea, Miguel, digo, con todo respeto, era un bufón político. Yo creo que ustedes están muy por encima de eso. Han mandado gente muy seria a las campañas. Tienes razón. O sea, la cuestión es... Bueno, le apuesta a uno un poco, diríamos, en el marco de ese pragmatismo al que te refieres. Y bueno, hay que reconocer, no nos resultó. O sea, hay que decirlo con toda claridad. O nos resultó al revés. Nos disminuyó en vez de crecer. Y hoy donde tenemos la mayor debilidad, siempre lo hemos tenido, pero ahora más grave, más aguda, es en toda la parte del corredor industrial. Y entonces, mientras que... Y eso tiene que ver con la percepción, con las propuestas, con qué planteas, con qué alternativas. Si a los gustos no, aquí está concentrado... Hay dos legislaturas que tienen tres diputados en el Congreso. Que sería un magnífico foro para que el PRD estableciera posiciones de avanzada. Y no lo vemos. Los vemos muchas veces votando con el PAN. Le falta... Le falta cohesión. Le falta, desde luego, conducción mucho más firme, más atrevida al partido. Subrayarse realmente como un partido de oposición frente al gobierno. O el líder político que hemos platicado con Balsar no controla todo el partido. Cada quien sigue existiendo esta línea de corrientes que se controla a sí mismo. Sí, pero habría que dar la batalla por plantear, por cuestionarnos y por convencer a todo mundo de que, a ver, o te presentas como una alternativa realmente opositora para que la gente te vea peleando y defendiendo y sacudiendo cosas en el combate a la corrupción. Llegó una serie de cuestiones que se han dado aquí en Guanajuato. El mismo crecimiento otra vez de los problemas de inseguridad por todas partes. Los jefes de plaza que conoces en diferentes municipios de la entidad. Todo eso. O sea, si no nos plantamos en serio pues evidentemente que va a ser muy difícil que la gente crea. Te menciono un tema por ejemplo, un tema que surgió en estos días. El gobernador del Estado manda dos propuestas para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El tribunal que cuando se reformen las leyes del sistema anticorrupción se convertirá en un tribunal administrativo con todas las facultades para juzgar casos de corrupción. Y manda dos colaboradores al que le recaba la firma en la Secretaría Particular para todos los documentos que él tiene que firmar y a la jurídico de su Secretaría de Gobierno. Y todos los diputados votan a favor. En comisiones y en el Pleno salen por unanimidad planchaditos. Y tienen que ser sectores como el Observatorio Ciudadano de León o el Consejo Coordinador Empresarial de León los que emitan una postura de preocupación y digan a ver, no es posible que un tribunal que va a juzgar casos del Poder Ejecutivo lo conformen colaboradores del Ejecutivo. Pero ahí se nota que no hay oposición. Ahí es donde yo noto el problema. A ver, en el Tribunal de la Constitución Administrativa prácticamente todos son del PAN. Y ya ni siquiera del PAN ahora son cuates del jefe. Bueno, o cuates pues del... Porque estos ni siquiera son panistas los dos que llegaron. Del gobernador. O sea, cuates del gobierno. El hecho es que efectivamente diríamos, has anulado o sea anulado en Guanajuato los contrapesos frente al Ejecutivo. Ahora, eso no me alarma tanto como que el PRD y el PRI incluso te diría voten a favor. O sea, sí estamos en un problema muy serio que tenemos que revisar. De cuál es la actitud del partido, cómo se debe diferenciar del resto y sobre todo pues qué actitud debe subir frente a las medidas y políticas que el gobierno instrumenta y en casos tan evidentes como este que tú planteas. Si no lo hacemos, bueno, pues ahí está también la respuesta. La respuesta es muy simple. Más o menos basta revisar cuál ha sido el tipo de votación o cómo ha ido disminuyendo la votación que el partido tiene. O sea, no requiere uno darle muchas vueltas al asunto. Te pregunto finalmente sobre el tema que no quiero eludir del caso del regidor y dirigente del PRD en Guanajuato, capital, Julio César García Sánchez acusado ahorita penalmente de haber golpeado a una mujer por el tema pues de que ustedes han sido un partido de avanzada en el tema de derechos humanos, derechos humanos de las mujeres y ocurre un caso y ocurre en las filas de tu partido y hasta hoy no se nota una reacción del partido que mande mensajes claros a la sociedad de que no están de acuerdo con eso. A ver, tenemos que primero hay una una comisión de ética a la que tiene que ser sometido indiscutiblemente y segundo creo que deberíamos trabajar para que pida licencia y trabaje y en todo caso encare el asunto pues no siendo no teniendo la responsabilidad que tiene y también como parte de un mensaje hacia la sociedad de aquí no vamos a permitir ninguna no vamos a permitir impunidad ni vamos a proteger a nadie que comete violaciones a la ley y que comete graves violaciones cuando se trata cuando se está golpeando a una persona que está catalogada dentro de los sectores altamente vulnerables precisamente por la violencia contra las mujeres. Te comento un contexto la cifra de feminicidios en Guanajuato sigue creciendo casi llega a los 100 el año pasado es un brinco es muy grave es el contexto que estamos hablando y se ha negado además el gobierno permanentemente lo del asunto este de la alerta de género es un asunto totalmente sensible no lo eludo no le doy vueltas debe ser sometido a la comisión de ética del partido y a lo que hay una comisión estatal de ética hay una comisión estatal de ética y la comisión nacional misma a partir justamente de lo que surgió la condición en Iguala y Ocinapa se endurecieron se establecieron un conjunto de normas para poder someter a cualquier persona con cualquier violación a la ley a esa instancia y creo que es lo que procede ser además de convencerlo de que el compañero pida licencia para que enfrente con toda responsabilidad las faltas que haya cometido o no pero que la aclare en todo caso la autoridad sobre la base de no tener ninguna ventaja diríamos frente a quien lo está acusando como tal no estás muy no sé si tú te recuerdas quien fueron parte de esta comisión de ética aquí en Guanajuato aquí en Guanajuato no vamos a buscarlos pero me parece muy interesante no habíamos contemplado esa cuestión yo creo que resulta resulta importante Miguel como siempre un diálogo contigo es un lujo es abierto es franco y es muy rico por eso más que preguntarte a veces casi te debato pero bueno es la costumbre no 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 me acuerdo muy agradecido y muy agradecido también por toda la veremos actividades del grupo Galileos en Guanajuato sí indiscutiblemente vamos a vamos a contribuir a que haya a que se abra este espacio de discusión estamos en en un proceso pues de discusión interna mañana mismo tendremos una una reunión para platicar el asunto temprano ahí en en Guanajuato y y viene viene la reunión de la convención de nueve izquierda el fin de semana y estamos buscando la manera de si sigues siendo miembro de nueve izquierda aparte de Galileos no en mi caso en mi caso en nuestro caso en Galileo nos les planteamos a los compañeros todos porque no nos no hemos decidido registrarnos como una corriente más no tendría sentido generar una corriente más desde nuestro punto de vista no y entonces aceptamos en en Galileo que nos llamamos la doble militancia si algunos quieren estar allá en foros o en IDN ADN o en Nueva Izquierda bueno y les interesa cambiar el partido transformar aquí hay un espacio en donde queremos hacer eso y donde pueden confluir por eso invitamos también este al al evento que tuvimos pues a gente como Corral a gente como Cloutier a gente como este al presidente del Instituto para Transición Democrática donde está Pepe Gual de los sellos a Ricardo Becerra como a Figueroa que está en otra parte o junto con otra parte de las gentes que tienen posiciones críticas frente a la izquierda ¿no es el surgimiento de un nuevo grupo San Ángel? la intención en principio la intención no es asegurar que hay cosas que tenemos que afinar entre nosotros mismos pero la intención es a ver cómo le abres un espacio serio real de reflexión de análisis no viéndote al ombligo sino abriendo también y también recibiendo pues la crítica las opiniones de quienes te ven desde afuera cómo te ven cómo te observan y si está respondiendo no a lo que la gente quiere vamos a estar muy atentos porque si resulta muy interesante te agradezco como siempre nos vemos pronto en otro platicado muchísimas gracias Miguel Alonso Raya bueno una larga trayectoria dentro del PRD legislador sobre todo pero también dirigente en Guanajuato y ahora en este grupo de reflexión Grupo Galileo síganle la pista ya están en redes sociales ya se mueven de alguna manera con Twitter con Facebook para que la gente esté atenta mi Twitter es arroba al Alonso Raya empieza con mayúscula lo de Alonso y lo de Raya y guión bajo y como Grupo Galileo ya está la página ya estamos subiendo ahí los materiales y eso muchísimas gracias al contrario voy a continuar está en la mesa la mesa de interdina semanal que vamos a comentar seguro que hay otros temas con Pablo Hino Lorea Ramón Izaguirre y bueno alguien más de zona franca todavía no sé quién ahorita les digo regreso